No me he aguantado casi tres. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? Bueno, madre mía. Tres años y medio. No, no, espérate. Sigue durando. ¿Cuánto duraste tú? No, no, ¿cuánto tenemos? Ah, tres años y tres años y pelos. Tres años y pelos, ok. Y pelos. Y entonces yo les dije que que me retiraba del show, que me iba porque me había salido una oportunidad que siempre había esperado, que estoy muy feliz de la vida, muy contenta y muy agradecida con ustedes y con Dios por darme la oportunidad. Ya le entregaron el carrito de los elotes. Pues que tu sueño no era trabajar con el feo, pues. Sí, bueno. Dijiste. Uno de mis sueños y una de mis grandes metas era trabajar en Univision. Ajá. En un morning show. No, yo escuché que con el feo. No, no, no. En Univision, en un morning show a nivel nacional. Ajá. Y se me cumplió. Pero entonces siempre hay que estar pensando cuál es lo siguiente. A mí ya me salió la oportunidad y estoy muy agradecida con la vida, con la empresa. Más adelante van a saber para dónde me voy. No me voy a ir a ningún lado. Usted me va a seguir escuchando todos los días y viendo también. No, neta. Viendo y escuchando, así es que muy pendiente es mi raza. Estoy preparando algo muy emocionante para mí. Nunca están conformes. Primero que mi sueño es este y luego ya lo lograste. Ay, quiero más. Imagínese. Conformate. Conformate. De lavar platos y de lavar baños, estar aquí con ustedes es un gran avance. Que para una gran avance. Cruzar de mojada. Me siento importante. Yo me siento importante. Es la verdad. De lavar platos, de cuidar niños, de ser mesera, de todo. Entonces, si es un gran logro. De telbolera, no se te olvide. Y seguimos formados. Lo de telbolera no lo digo, no vaya a ser que por ahí me escuche alguien, ¿verdad? Y te saquen de tu mentira. Pero entonces, como yo sé que nosotros somos un grupo muy sólido, yo decía, yo no puedo irme y dejar a mi peloncito y al fellito solos. Necesita guapísima, con mucho talento, con experiencia, que le guste el desmadre y que se levante temprano todas las mañanas. Pues ya que el puesto está disponible, yo tengo una prima. No. Que ahorita está recién llegada de Chihuahua. Apenas está jalando su visa apenas de turista la tiene. No, ya tienes que tener pese a como doscientas cincuenta libras. Muchachos, en este momento un saludo para toda la gente que nos está viendo en Facebook Live, del bueno, la mala y el feo. Yo tengo a Ninel Conde. Ninel Conde quiere... No, no te la año. Yo me di a la tarea de buscar la mala que se sentara en mi silla y quisiera buen jale y aquí se las presento con ustedes, la nueva mala. ¡Allá, mala! ¡Allá, mala, mala, mala! ¡Allá, buena, mala! ¡Hola! Sí. ¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola. Bienvenida. Mucho gusto. Mucho gusto, muchachos. Yo tengo una pregunta para la mala. Soy Raúl y soy soltero. Malita, la nueva mala. Ninguno. ¿Haces ejercicio? Claro, sí, todos los días. Se te nota. Ninguno de los dos está soltero. Pues para que nomás se paga. Ya hice mi wizard. Ya hice mi. Ya pregunté, ya pregunté por si acaso, porque aquí se miraba el amigo medio tentador. También tiene la voz de vieja borracha. Fíjate. Tiene la voz de vieja borracha. No, así es mi voz. Gracias a Dios. Le gustan los hombres maduros, ¿verdad? Donte el araño se está y anda crudo. Donte el araño. Nunca le hagas caso a Donte el araño de lo que te diga. No te sientas ofendida de lo que pueda decir. Que me resbale con el jabón, ¿verdad? Que se te reúne. De el feo, si lo quieres tener contento, la chinita. La chinita, ok. Y háblale de ovnis y de marcianos. Trenme cafecito de vez en su. Al pelón le puedes hablar de comida. De comida. Ah, gratis. Comida gratis. Y de su vieja. Y de la esposa de los hijos. A ver, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Pues la bronquita me fue sacada de nuestro país. Pues me llamo Carla Medrano. Me encuentras en todas las redes sociales. Instagram, Twitter, Snapchat. ¿Qué más? Facebook. Bajo Carla Medrano. Soy nacida en Houston, Texas. Orgullosamente de padres centroamericanos. O sea, naciste de este lado. Nací de este lado. ¿Y de dónde son tus papás? Mi mamá es hondureña y, por supuesto, que como baleadas. Mi papá es salvadoreño y, por supuesto, que como pupusas. ¡Hombre, mis padres que me están escuchando! ¡Qué emoción! O sea, eres de Honduras y de El Salvador. Sí, sí, sí. Pero naciste en Houston. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo cuántos años tendrás? Tengo. ¿Dónde te gusta? No se dice, no se dice. No se dice. Ya me dijo aquí la comadre. Bueno, se ve más jovencita. ¡Qué mal caballero! No es mexicana. No, pues ya no soy caballero. No es mexicana. Si no es mexicana, no me gusta. No, pero sí me encanta la música mexicana, la comida y, por supuesto, los hombres. No, ya se dice. ¿Eh? También los hombres, estoy soltera, así que por ahí saldrá un candidato. Pero novio, tienes novio, me imagino. No, no, solterita, solterita sin compromiso. En serio, no tienes nada. Me gusta la cadenita. Lástima que estén casados, muchachos. Les dije que les iba a gustar. Allá va. Les dije que les iba a traer buena carne. ¿Qué es eso que traes ahí, Iscala? Traigo la cadenita. ¿Es un corazón? No, es una C de Carla, por si me pierdo. Ah, mira, ahí la puede. Nunca había visto una C tan cachetona. ¿Verdad? Está orejona. Está como que haciendo buches esas C. Oye, oye, pero ¿y de dónde se conocen? ¿Son amigas o qué, qué rollo? ¿O de dónde salieron? Sí. ¿De las redes sociales? En una peda nos encontramos. Y le dije, ¿qué onda, güey? Tocando la banda, ¿verdad? Estaba lavando todo lo que hay. Le dije, ¿qué onda, güey? Me dijo, Simón. Le dije, pues cállate. No, pues órale. Y aquí está. Y aquí llegué. Ayer llegué. A ver, hay gente en el Facebook que la está viendo. ¿Por qué no te das una vueltita? Ay, ay, ay. Ay, no, mamá. A los que no están viendo, trae una minifalda color azul en este momento. Apretada. La amiga de la bronca. Se llama Carla. Y además es una... Ustedes siempre me tiraban carrilla que mis amigas estaban muy gachas. Ajá. Y ya vieron que no. Ya vieron que no. Esta no. Ya vieron que no. Me tiré una guardada. Ya vieron que no. Ajá. No, ninguna de mis amigas está gacha. Sí. Y ya lo acabo de comprobar aquí con Carla. ¿Tanga o matapaciones? Depende de la ocasión. Ah, mamá. Si me gusta la tanquita roja. Si no, una, un matapaciones. Más. Colorado. Más o menos de treinta años. Menos. Menos de treinta. Menos de treinta. Menos de treinta. Y no sé, digo, ¿alguna vez has soñado así, no sé, con un hombre mexicano? Digo, porque tú eres de papás hondureños y salvadoreños. Sí, sí, sí. Pero no sé, ¿te gustan los mexicanos? Me encanta, me encanta la banda, me gusta la música, me gusta el mariachi. A ver, a ver, ¿quién te gusta de banda? ¿Qué grupo o qué banda te gusta? Me gustan los recoditos, el recodo, el commander. Sí. Un poquito de todo. Es alterada. Alterada. Los tucanes. Y para pistear, ¿qué pisteas cuando sale así? Que no me falta el tequila, por favor. Tequila. Menos calorías. Vamos a directo al punto. ¿Un pisco? ¿No te gusta el pisco? ¿Un qué? ¿De dónde es el pisco? Te vas a tener que invitar a uno de esos porque no sé. ¿De Perú? Ah, es de Perú, ¿no? ¿Pisco? No, no, no lo he probado. Todavía no lo he probado. ¿Pisco se te quedaron los ojos? No, es pisco. Ah, yo sé que es pisco. ¿Qué pisteas en Honduras o en El Salvador? ¿Qué pisteas? Honduras, aguardiente, no, aguardiente. Guarón. 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 Ya saben. Yo conozco a una hondureña bien peda. No, que te gustan las chinitas. Bueno, también de tosa internacional. Y luego huele bien rico. Ay, ay, ay. Ay, yo me estoy poniendo nervioso, loco. Oye, bronca, bueno. Qué calor. Ok, ¿qué onda? Bueno, nos traes a tu amiga, pero ¿qué va a pasar contigo? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Me voy, guys, me voy. Este, no puedo. Es que ya me caí, gorda, yo sola porque no tengo permiso para decir exactamente todavía lo que voy a hacer. Si no, yo ya lo hubiera hecho, ya sé que soy bien abierta con la raza. Pero me van a escuchar muy pronto y me van a poder ver muy pronto, cumpliendo otro de mis sueños. Me voy muy feliz y muy agradecida con ustedes, muchachos. Telen novelas. Esta semana voy a estar aquí junto con Carlita que va a estar viendo cómo está el borlote. Me voy a quedar hasta el viernes. El viernes ya es tu último día. El viernes es mi último día. No. Les puedo decir. Mejor déjala de una vez ya. Que a partir de. Con mucho gusto. Es toda tuya. Sí. A partir del próximo. El viernes te vas. A partir del próximo viernes. El viernes te vas. Lamentablemente, déjeme hablar de un telaraño. Gracias, Dios. Me voy a poder levantar tarde, ¿verdad? ¿Eh? Tómalo. Sí, entonces, bueno. Y eso es una de las muchas ventajas que yo considero en mi vida. Ya vas a cuidar a tu hijo. Y me voy a traer este cambio. ¿Hiciste buena la oportunidad? Buenísima. No te estés yendo por cualquier fregadera, ¿eh? No, claro que no, por supuesto. ¿Qué pasa, Jalín? Para decirle en mi raza, no estoy corrida. Número uno, número dos. El show no está cayendo. Gracias a Dios creo que estamos. Dejo el show o dejamos el show número uno. Se la dieron de Playboy. De todo el país. Eso. De todo el país. Entonces, cuando me salió esta oportunidad, para que yo haya decidido tomar esta decisión, tuvo que haber sido algo que realmente me movía. Tuvo que haber buen billete. De seguro de artista. De artista porno, se la dieron de porno. Pero fue viejito. Nada más, así bien rápido porque no quiero entrar así que, ay, ni hacerla de drama porque no es mi estilo. Le quiero agradecer a todos muchísimo. Pelón, he aprendido mucho de ti. Creo que eres un gran líder y creo que la gente se merece que lo sepa. Has llevado este barco de una manera muy perrona. De nada y de todo corazón aprendí a apreciarte y a tu familia también, igual con el Feo. Feo, te considero una persona con muchísimo talento y creo que Diosito te dio la gran bendición de que estés aquí y que los sueños sí se cumplen, no importa la edad que tengas. Porque mucha gente... ¡Tampoco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Quieres llorar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Estoy siendo viejo! ¡Qué bueno que dijiste eso! ¡Permítame, cabrón! ¡Permítame! No, es que le... Fuera de ofenderte, que más bien es un complemento porque hay mucha gente que a sus 30 o menos no cumplen sus sueños. Si tú has cumplido tus sueños, creo que todavía te falta cumplir mucho más. Así es que hay que apreciarlo de ti. Cállate tú, güey. Al productor, Panchito, que siempre me trató como una hermanita y siempre me cuidó en todos los viajes porque ustedes se iban de... ¿Eh? ¿Eh? ¿De golfo? No, no, de ejercicio. Íbamos al gimnasio. Entonces, por ahí, Pancho, Erichy también. Muchas gracias. Todos en el equipo, absolutamente todos. Pillo. Sin dejar a nadie. Mi compa Pillo, que siempre también es dentro del equipo desde el día uno. Y nada más, muchachos. Muchas gracias a la gente que me dio la oportunidad. Porque usted no va a saber, pero cuando nosotros empezamos a formar lo que es BMF... El bueno, lo mal y el feo. Hicimos muchos castings. Hicimos muchos castings. Hubo mucha gente pasando para poder sentarse en esta silla, en la silla del pelón, en la silla del feo. Hubo mucha gente, muchas mujeres vinieron. Y... Ninguna se mochó. Sí, sí. La que se mochó fue la que ganó. Muchos vatos también contigo, Peloncito. Creo que viniste hasta dos, tres veces a hacer el mismo casting. Sí, sí, sí. Y creo que quedó la gente que debería de quedar. Y yo creo que tú, Carlita, has hecho algo divino. No sé, Diosito te ha reservado esta posición. No creo que era de nadie más, era tuya. Por eso estás allá. Por eso estar aquí. Y te ha hecho mucha suerte. Te quedas en muy buenas manos. Tienes todo lo que se necesita. Todo. Te quedas en muy buenas manos. Dios te bendijo con mucho talento. Mucho talento. Mucho talento. ¿Cómo te llamas, perdón, dijiste? No. Carla Medrano. Ah, Carla. Carla con la C. No importa el nombre. No, no importa. No te preocupes. Aparte de que estás guapísima, quiero que le demuestres a estos vatos que no nada más eres el cuerpo, pero que también eres una morra que puede hacerla dentro de un show. El show número uno de todo el país. Te dejo con esa responsabilidad. Que Dios te bendiga, muchachos. Los quiero mucho. Y nos vamos a seguir viendo hasta el viernes. Entonces, para la gente de BMF Facebook Live, vamos a estar, después del programa, vamos a estar haciendo un Facebook Live para que conozcan más a Carla, para que sepan más de ella, le pueden preguntar cosas. Y si el show sigue, guys. Broquita, te queremos también bastante nosotros. No, 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 yo no quiero, para que esto no se escuche a despedida, pero yo también públicamente sí quiero agradecer todo lo que he aprendido de ti. Eres una mujer súper talentosísima y yo te seguía desde siempre y tú sabes que la oportunidad de saludarte era, para mí era única y el trabajar contigo, bronca, pues también para mí es un sueño hecho realidad. Ay, thank you, I love you guys. Yo siempre tuve un sueño y nunca me lo cumplieron, de ganarme una de tus tangas. Ahorita traigo una. Ah, no, ya no, ya, ahorita. Después de un bebé ya. No, esas tangotas así. Oye, los quiero mucho, muchachos. I love you guys. Aprendimos de ti también. Pero no te vas ya, ¿verdad? No. Te quedas el viernes. No, está bien. Voy a estar el viernes, cualquier cosa que necesites, Carla, que voy. Y ya después del viernes, a él les traeré la sorpresita. A más. Bienvenida, Carla, bienvenida. Muchas gracias. Gracias.